¿Cómo es su nombre? Ah, yo soy Sang Ho Son. Sang Ho Son. Sang Ho Son. Pero me llamo Sang Tan. ¿De qué lugar de Corea? Corea de Busan, segunda ciudad. Yo nací ahí. ¿Esta ciudad es cuántos mil habitantes? Como trescientos... Ah, no, perdón. Tres millones. Tres millones. ¿Y cuántos hijos? Yo tengo dos. Dos hijos. ¿En Corea se puede tener más hijos que el normal? Ah, sí. Podemos. Pero yo quería ser pastor y por eso... Su deseo de pastor es de poven. Por eso, como... Disculpe su edad. Ahora es 57. 57 años. 57 años y hace cinco años que está en Uruguay. Sí, sí. Cinco años en Uruguay. Aquí en Montevideo. ¿Y cómo es ese trabajo aquí en la plaza? La gente se burla. ¿Cómo es? ¿Cómo es ese trabajo? ¿La gente presta atención? ¿Cómo es? Claro. Tengo también miedo porque mucha gente son ateos o hinduísimos o quizás... Es un país considerado muy antiguo para la América. Sí, sí, sí. Más antiguo. Pero yo... Es verdad que en principio es amar a ellos. Y también que... Quiero que sean felices... Por la verdad. Y también que... Otra cosa. Aunque no creen en Jesús, pero... Es verdad, es amor de Dios. Y también que llegan a sus corazones. Y ellos pueden entender bien porque ellos tienen una semilla del conocimiento de Dios. Cuando miran a la naturaleza ya pueden sentir la gloria de Dios. Y por eso como yo quiero despertar tu semilla del conocimiento de Dios. Como deidad, ¿no? Sí. ¿Cómo? Sí. Usando naturaleza y también amor de Dios. Por eso que usted está en la plaza. Sí, claro. Y también como unos minutos que tengan experiencia ese amor de Dios. Y ya yo también siento bien porque ya entra en su corazón. Y luego yo espero este santo que hará algo, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que ellos cuando después de nuestra misión... Y ellos también quedan en el mundo de robo. Y también cantación. Y también que muchos problemas ellos tienen. Pero bueno, yo intento que ellos mismos prolongar ese ambiente de amor. No solamente cinco minutos, una hora, dos horas, veinticuatro horas. Alán, claro. Alán, claro. Yo también hablo. Y sin matrimonio, pelean al ano una vez. Usted ya ha fracasado. Bueno, por eso intentamos. Bueno, por eso intentamos. Diez años al... Diez años, una vez melearía por causa de educación o por causa de algo. Pero bueno, mantenga paz continuamente con Barea. Y hacemos su hogar como paraíso por amor, ¿no? Y ahí yo hablo, ¿no? Y también enseñando un poco cómo hacemos. Y bueno, ahí yo practicando algo. Y aunque yo no hablo bien español, pero... Un testimonio, así, algo que pasó durante cinco años que usted está aquí en Uruguay. Que quiera compartir con nosotros. Ah, claro. A veces también siento como inútil en Uruguay. Pero bueno, que yo no busco otro lugar tan exitoso, pastores, vamos, ¿no? Como sería mejor que escondido. Y también pobre pastor. No pobre de... Eh... En materia, no. Pero pobre en espíritu, ¿no? Y humildad, caminar. También yo disfruto. Y aunque no muchos frutos, pero dentro de Uruguay. Y ahí yo también siento como un instrumento de Dios, ¿no? Así que yo no busco un famoso pastor, nada. Y solo sembrador de amor. Y cortando nuestra herencia del Padre corporal. Y también que cambia mi hija. Como hacer de nuevo. Soy por Jesús. Y cortando mi pasado, mi hábito, como nueva persona. Y ahí yo hablo. Y bueno, por radio, por... Eh... Mucha... Y ahí... Las herramientas que tiene, hay que usar, ¿no? Sí, claro. Y ahí... Como... 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 En su familia. Como... En la gente en Corea. Ve... Usted como... Haciendo este trabajo... Misionero... Lejos. En América del Sur. En Uruguay. ¿Qué les parece eso? Eh... Es verdad que... Si yo... Eh... Hablo... Eh... Como... Eh... Mi idioma, ¿no? Sería... Mejor frutos. Y también... Que... Muchos... Disculados... Por mí. Y también... Tendría... Felicidad... Y también... Será más invitador de Jesús. Pero acá... Yo siento... Un poco... Pero... Bueno... Tengo esperanza, ¿no? Aunque... Yo no llevo mucho fruto... Pero... Me gozaré... Al... Al medio... Una semilla... Lo está lanzando. Sí, sí, sí. Y también... Que... Siento un poco dolor... Cuando miran... Los... Sudamericanos... Faltan... Economía... Situación... Fea... Y... Porque la... Cosas... Y... Pero por eso... Como yo no puedo... Aparte... De ellos... Y quiero ser como padre, ¿no? Por mi edad... A veces también... Eh... Sacar... Eh... Algo... Eh... Precioso... Dentro de mi corazón... Sí... Para... Y... Eh... Ha ido al interior... De Uruguay... Ah, sí... Y yo también... Yo fui a... Ribera... Eh... Sí... Ribera... Para hablar... En la calle... Eh... Y... Y... También que después... También... Eh... Dios me usó... Para... Compartir... Un mensaje... En una iglesia... Y... Y... También que yo... También siento muy bien en Ribera... Porque es... Eh... La gente muy buena... Sí... Más que otro pueblo... No... Perdón... Yo despierto todo pueblo en Uruguay... Pero Ribera... Yo siento un ambiente... Muy... Hermoso... El programa es en Ribera... Sí... Y también que... Eh... Ribera... Son gente más... Buscador... A Dios... Me parece que es... Por influencia del... Brasileño... Sí... O quizá... Pero yo... Siento muy bien... Muy bien en Ribera... Sí... Claro... Va a volver a Ribera... Los pastores están tan buenos... Tan fuertes... Claro... A veces... Los pastores... Eh... Tienen ingresa... Eh... Para... Guardar sus ovejas... Eh... Que dentro de la iglesia... Que quedan alguna persona... Ya no más... Otro también... En... Otro también... Tienen miedo... Para su futuro... O... Y ahí... Cierra... Y también... Eh... Dentro de su... Iglesia... Sí... Y actúa... Por eso... Eh... ¿Cómo explico? Llamamos entre pastores... También... Entre también... Eh... Ovejas... Cristianos... Pero es verdad... Eh... Incomunicación... Incomunicación... Eh... También que... Él quiere ser... Misionero... Para ir a otro país... No invita a su... Miembro... Él mismo... Por eso... A predar... Y también... Eh... A... Amigos... Por... Líderes... Ni... Otra persona... Bueno... Así que... Miembros... Solo quedan... Ovidores... Y ya no más... Y además... Eh... Eh... Pastor... Quiere mostrar... Una... Un poder... Y energía... Sí... Y cayendo... A... A la gente... Y también... Que... Y luego... La gente ya... Eh... Que... Confusión... Y... Falta... Todavía... No ha... Ahí... Y... Falta... Todavía... No ha... Enviado... Todo su corazón... Ahí... Actuando... Fe... Y... Y... Y también... Unyo... Unyo... Y ya milagro... Y... 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 Coman demasiado... Y... Qué... Si, claro... Y... Tampoco... Yo... 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 A... Aquí en Uruguay usted come la comida, es difícil para mí, por eso también que yo respeto la forma cultura, y lo que en Corea no sabe. Porque allá en Corea tú lo haces, lo normal, pero aquí tú tienes que acostumbrar. Y así que la gente que por trabajo, por también negocio, o quizá miedo de futuro, y demasiado tiempo para, quizá trabajo, y así que falta tiempo para cuidarle a sí mismo, ni ejercicio, y también que coman demasiado dulcera, y por estrés, y ahí también pastores son callados, y la gente también que coman dentro de la iglesia como fiesta, y así que la gente pensaba, ah, fiesta, por Jesús, gozo, alegría, por comida, y la gente también recordando, pero igreja, silencio, y además, no saben cómo cuidar sus corazones, y además, dentro de la iglesia saltan, bailan antes de Dios, y también volviendo a su casa, mostrando en ojo, contra sus hijos, contra su esposa, aunque, claro, falta carácter, pero no tenemos derecho, vivir con los santos, yo tengo fe, yo tengo derecho, no es así, tengo fe, por eso debe de llevar la cruz, y aguantar, falta carácter, y cosas, para abrazar, sembrar el amor, pero, pastores se calladitos, porque quedan en la iglesia, y tanto, son calladitos, y por eso la gente, que no sabe, cómo cuidar su familia, y también, cómo cuidar su corazón, sensación, y por eso, como actúan, dentro de la iglesia, son santos, pero fuera de iglesia, como, como dos caras, dos caras, dos caras, y por eso, también que viene la iglesia, no hay tiempo para meditar en Dios, ya buscando, un sol, así que, es como, no hay tiempo para prepararte, no hay tiempo para muchas cosas, pero, y, por eso yo, pensaba, ah, mejor que saliera a la calle, y yo, hablar, no hay tiempo para meditar en Dios, ya buscando un sol, así que, es verdad que Sudamérica tendrá un papel muy grande, muy importante, muy importante, antes viniera a Jesús, al mundo, porque Dios usaba, ah, los europeos, y también americanos, aseánticos, pero ahora, que Dios también usaría, los sudamericanos, y que son conocidos, sentaba, en la tristeza, a veces falta material, pero, yo creo que, ustedes, tienen un corazón muy bueno, muy, también, que, como generoso, ya, pero, último papel, que Sudamérica nos, abrazara, a los, necesidades, que están todo el mundo, por eso, preparamos, como ser, misioneros, no, pero antes, limpiar nuestro corazón, limpiar, mi mente, no solamente mente, y corazón ahí, también, mi amor, hacer el bien, no solo, suficiente, por la fe en Jesús, no, por la fe, y también necesitamos, hacer el bien, y seamos sembrador, de amor, es verdad, donde, yo, mi amor, es una base, pero, algunos, también, que, demasiado, aman, fueran de matrimonio, claro, no, como, que, contacto con físicamente, no, no, ese no, pero, eh, dejando su tiempo, para, afuera, de matrimonio, eso, tan duro, demonios, atacan, a sudamericanos, por divorcio, y también, que, cosas malas, pero, bueno, que, nosotros, por Jesús Santos, eh, seamos despertador, y ahí, y tendremos, más don, para, abrazar, a los quebrantados, preparamos, de ánimo, de marchamos, mutinamente, por tanto, pasarnos, no es importante, esperarnos, pero, bien, ya sabemos, como se dice, yo, lo digo, en coreano, es eso, gracias, gracias, gracias. ¡Gracias!